¡Invitamos a que pasen los papás de la novia! ¡Al centro de la pisa fuerte, bonito de aplauso! ¡Sale! ¡Ahora solicitamos la presencia de los papás de la novia! ¡Solicitamos la presencia del centro de la pisa, los papás de la novia! ¡Los papás de la novia oigan en su representación por ahí que estén! ¡A favor de pasar al centro de la pisa! ¡Y el aplauso para recibirnos! ¡Los papás de la novia, fuerte, fuerte aplauso! ¡Hasta la novia, fuerte, bonito de aplauso! ¡Vámonos, gente! ¡Bonito los aplausos! ¡Pasellama la burra orejona para que se pongan al pendiente! ¡Vámonos bailando y dice! 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 salen compadre ya estamos listos salen los novios al centro los novios al centro un cruzadito para que se vean bonito y a la cuenta de tres vamos a decir salud por los novios y dice a la una a las dos y a las tres salud por los novios y fuerte aplauso y que dice el público beso 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 y los aplausos que se escuchen eso compadre el beso más embriagante que he visto en toda mi vida ánimo pues tenemos algún otro número ya sea la partición del pastel el mandilón el puertito desmercado que de fuerza que de fuerza que de fuerza que de fuerza vamos beso 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 así 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 ¡Sí! 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 ¡Ay mujer! ¡La gente anda diciendo por ahí! ¡Ah, que se verá! ¡Ay mujer! Dime que estas sufriendo por tu amor Pero sé en verano, se verá! ¡Que se verá! ¡Que se verá! ¡Se verá! ¡Que se verá! - Que sea verá! Que sea verá! Y el que tengo a mi medio andando en los callejones No hagas caso, es a jugar, es el amor, es el amor Y el que yo gracias estaba aquí en los barricones No hagas caso, es a jugar, es el amor, es el amor Y el que cuando llegaba yo no tenía mal, después fue un montón No hagas caso, es a jugar, es el amor, es el amor El menú me dio en la esquina, el menú, el menú Que soy y me mortifica, el menú, el menú No me dejaba en la esquina, el menú, el menú Que soy y me mortifica, el menú, el menú Que soy y me mortifica, el menú ¡Vamos! 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 ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡A bailar, Rosana! ¡Dónde están esas patinas? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba las manos! ¡Ea! 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 ¡A van a soltar encima el pistolero! ¡Para todos ustedes! ¡Báinale! ¡Bien! ¡Sale, sale, compañeros! ¡Es el pistolero de la Loma, Mariette! ¡Y rasgale, 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 rasgale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!